En esta ocasión vamos a crear divisiones del tipo absoluta, las cuales van a estar dentro de un contenedor. Previamente yo desarrollé un contenedor, recuerden que en este mismo canal pueden encontrar el tutorial para poderlo desarrollar. Para poder generar divisiones absolutas y empezar a colocar imágenes, previamente la sugerencia es tener un diseño, de preferencia realizado en Fireworks, para poder saber dónde se encuentran los elementos. Fíjense cómo a cada uno de los elementos yo le coloqué un slice encima. El slice me permite conocer, primero que nada, el ancho, el alto, su posición en el eje X y su posición en el eje Y, los cuales son de suma importancia para poder generar estas divisiones en Dreamweaver. Ya en Dreamweaver lo que voy a hacer es darle un clic al área de diseño y cerciorarme de que me encuentre dentro del contenedor. ¿Cómo sé que estoy dentro del contenedor? Porque en el área de código aparece el cursor de este lado y en la barra de etiquetas me indica que tengo seleccionado el contenedor. Voy a dar un clic y ahora sí a continuación voy a insertar un dictaje. Al igual que en el caso de los contenedores, voy a ocupar los IDs del tipo absoluto. En este caso mi primer elemento va a ser el tipo header. El header, división de ID, se usa de este estilo porque solamente existe un elemento con esas características. A continuación voy a crear su regla CSS. La regla CSS va iniciando con un símbolo de numeral o gato y con el nombre de la división que estoy creando, que es la división header. En este caso le voy a dar clic a OK y al igual que en las divisiones relativas comienzo por la posición. La posición de este elemento va a ser del tipo absoluto. Recuerden que todas las divisiones que se encuentren dentro del contenedor son del tipo absoluto. Le voy a asignar un tamaño, un alto y un ancho. Recuerden que eso está ligado directamente por lo que yo tengo en Fireworks, que mide 980 por 150 pixeles. Entonces, ahora sí, traslado ese valor directamente a Dreamweaver. 980 por 150 pixeles. La posición me indica que es XY, 0 y 0. En el caso de Dreamweaver, la posición top equivale a lo que sería Y. Y la propiedad LEFT equivale a lo que sería X. Entonces ya tengo top Y, LEFT X. En este caso, la recomendación sería asignarle un color de fondo. Le voy a asignar un color oscuro para poder cerciorarnos de que se encuentra ya ahí este objeto. Ahora sí le voy a dar clic a OK para que se cree la regla CSS y un segundo OK para crear la división. En este punto, lo único que resta es borrar el texto que aparece, darle un clic a nuestra división y con el icono del arbolito, mandar llamar la imagen que está en la sección de índex, la cual sería mi header, y darle a abrir. Recuerden que el texto alternativo es solamente para informar de que es el elemento que ve ahí. Yo le puedo poner header y le doy OK. En este momento, ya queda mi división absoluta dentro de este contenedor. Para continuar y crear más divisiones del tipo absoluto, voy a dar un clic en el contenedor y voy a proceder con mi siguiente elemento. En este caso, según mi diseño, siempre mi diseño me guía, sigue el botón de índex. Para poder proceder con esto, le voy a indicar que quiero el botón índex. Al igual que en el paso anterior, tengo que crear una regla CSS. Recuerden que siempre va a haber un div y siempre va a haber un CSS. Le doy clic a OK y al igual que en el paso anterior, comienzo indicándole que su posición es del tipo absoluto. A partir de esto, y en el diseño, yo puedo determinar cuál es su ancho, su alto y sus posiciones. En este caso tiene un ancho de 245 por 75 píxeles. 245 por 75 píxeles. Su ubicación es X0, Y 150. Recuerden que los valores están invertidos. Top equivale a Y. Left equivale a X. Ahora sí, al igual que en el paso anterior, voy a insertar un color de fondo, solamente para cerciorarme de que se encuentre mi división en este punto. El primer OK sirve para generar la regla CSS. El segundo OK sirve para generar la división. Al igual que en el paso anterior, borro mi texto. Le doy un clic a mi división e inserto mi siguiente elemento, que sería el botón índex. Recuerden que previamente tuve que haber exportado todos estos elementos, y en este canal podrán encontrar los tutoriales para poder hacerlo. Ahora sí le doy a abrir, este va a ser el botón índex, y le doy OK. Con esto, ustedes pueden ir construyendo todo su sitio web. Recuerden que siempre tengo que estar salvando los documentos, y los puedo previsualizar desde el ícono del mundo, donde puedo tener instalados varios navegadores, o desde el menú de File en la parte de arriba, con la opción Preview in Browser. Recuerden que es muy importante la práctica. Espero que esta información les haya servido. Estamos en contacto. Recuerden que es muy importante que una parte de abajo contribuye a lo ув03. Recuerden que es bastante importante que las puntadas en zona de Bureau 1, tienen 19-2A, que es más importante que todas las slabidas refunduras un realidad.